¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Esto era lo del... ¡Oh! ¡El Supermangrio! ¡Cómo mola, tío! Diría Supermario, pero es que Mario siempre es Supermario Entonces, claro, queda mejor lo de Supermangrio ¡Ja, ja, ja! ¡Otra estrellita ahí! ¡Saltamos por aquí! ¡Oh! ¡Esto no me acordaba, tío! ¡Me he acordado donde he visto ahí la estrellita, tío! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Vale, llegamos, llegamos! ¡Plop! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las moneditas! Bueno, podría cogerlas Porque seguro que más de una será... Será de las rojas Pero bueno ¡Bluuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! Este escenario creo que se empezaban a caer las cosas ¿Puede ser? Sí Vale, vale, esto lo tiramos ¡No, no, no! ¡Casi me la lía! ¡Uf! ¡Casi me la lía ahí, chaval! ¡Uuuh! ¡No me ha dado! No sé cómo no me ha dado, eh Lo digo en serio Vale, vale, pillamos las moneditas Pasamos aquí ¡Ah, mira! Se ve aquí para apoyarse Y yo he ido acojonado en plan ¿De qué me caigo? No, 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 hombre, no ¡Pen, pen, pen! ¡Puchi! ¡Puchi! Oye, ya no le he dado, eh Este, el nombre de este perro es Puchi ¿A qué es mono, verdad? Eh, súbete en él, ¿no? ¿O lo se pone? Vale, y corre la dirección en la que mira a Yoshi Vale, vale Mira cómo juega ¡Puchi, déjale a los huevos! Que si no le das al cartelito Venga, Puchi, ven aquí Venga aquí, Puchi, ven ¡Mira, Puchi! Venga, vamos ahí Me subo ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Ven aquí, Puchi, ven aquí! Es la leche, el Puchi, tío Eh, Puchi, pero déjame darle a eso, hombre Ahora ¡Puchi, ya me he devuelto, va! Venga, aquí anda Ahí estamos Yo me pongo aquí mismo Y nos vamos ¡Cómo mola, tío! ¡Puchi! ¡Qué majetes! Míralo ¡Oh, qué guay, tío! No me acordaba del Puchi ya A ver, me acordé del Puchi de toda la vida, pero No estaba seguro si en este Yoshi salía O empezaba a salir en otro O no sé Vale, esto es porque no salta bien, ¿no? Ahí estamos ¡Oh, qué bueno, tío! Vale, vale, esto es de subir ¡Oh, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo aquí, eh! ¡Ojo aquí! Que como se me caiga una plataforma encima La liamos Vale, 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 vale Vamos por aquí Bien, 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 bien Como me caiga algo encima, verás Vale, esta plataforma de aquí no me parece ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate, espérate Súbete ahí, súbete ahí Yo voy siempre al sitio más alto, chicos Vale, vale, vale ¡No, no, 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 no! Cuidado ¡Ojo, cuidado ahí! Poca broma Vale, vale, ¿puedo ya o qué? Esto, esto, estoy viendo que se me va a caer encima algo, eh Vale, tiras ahí ¡No, no, 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 no! Lo sabía Es que lo sabía que me iba a pasar en algún momento, tío Y es que lo sabía, chaval Con suerte creo que empezamos justo aquí al lado, ¿no? Venga, sí, dale ahí Empezamos, sí Justo aquí, entonces no pasa nada Ya tenemos ahí la llavecita y todo Vale, perfecto La llave supongo que será para más adelante Porque no... Por atrás creo que no hemos visto ninguna puerta con llave, ¿no? Cuidado, Yoshi, cuidado No te embales, anda Corre, corre, corre Pere, 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 pere ¡Ja, ja, ja! Cómo mola, tío, este juego Pere, 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 pere Por cierto, eh... No sé qué iba a decir Ah, no, vale, iba a decir lo de que ya lo dije en el anterior vídeo Lo de que sí, que me había equivocado Que no era la versión de... De Game Boy Advance Sino que era... La de DS, la que tenía lo del Baby Peach y esas cosas Pero no me acordaba de que ya lo había dicho el otro día Vale, vamos por aquí Quiero que pilles eso ¡Wow, wow, 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 wow! Cuidado Cuidado, amigo Oh, este tiene las cestas Ay, no sé por qué los he tirado, tío Si yo los quería ¡Sal! ¡Loripondio! Ahí estamos, dame huevitos Ahí estamos Y estamos Maldito sea, se ha escapado Vale, la cosa es... Oh, vale Ya veo cómo se entra aquí dentro ¡No, no, no, no! ¡Me cago en la leche! Vamos a perder ¡Lo hemos perdido, chicos! ¡Lo hemos perdido! Yo voy a decir por aquí Puedo subir rápido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo recupero! ¡Uh, chaval! ¡Puf! ¡La liada, tío! Esto es para coger La tendría que haberlo hecho así Sin más Y comiéndome los... Los estos ¡Madre mía! Pero es que he medido ahí súper mal el salto, ¿eh? ¡Madre de Dios! Bueno, ya os puedo asegurar que las flores Hoy no las conseguimos Pero las 30 flores no las hacemos Porque, madre mía, lo que hemos perdido ahí, chaval Hemos perdido lo más grande Vale, aquí nada, ¿no? Pues nos bajamos Vale, ya está, ya está Tranquilo, tranquilo Vale, aquí tenemos el bichete este Vamos a esperar que nos tire la porquería No se choca, ¿eh? Vaya tela A mí sí que ya me choca La lengüita ¡Ay, mira! No me acordaba que dentro del culazo Se le caían los cacharros estos Mira ¡Oh, pobrecito! Da pena, ¿eh? A ver, dame huevitos, va Bueno, tampoco puedo coger mucho Porque tengo ahí la llave Así que no puedo llevar Todos los que normal llevaría Pero bueno Esto para ya A ver, aquí dentro hay algo No, ni nada Toma, 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 toma Ahí te quedas Vale, vamos por aquí Uy, esas bombas, tío Ahí te quedas Las bombas te caían, ¿verdad? Cuando estaba yo cerca Sí, 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 sí Ya me imaginaba yo Espérate, espérate Espérate que casi la lío, ¿eh? Iba a tirar yo la caja ahí En mitad del boquete, tú Vale, espérate Vamos a hacer esto así Para que no se me escape Bueno, se me ha escapado igual, ¿sabes? Se me ha escapado exactamente igual Eh, no te escapes ¿Estamos? Bien, 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 bien ¡No, no os vayáis! Podría haber conseguido un poquito más ¡Ey! Ahí, venga Uh, esto lo vamos a tirar rápido Que si no me las tiran encima Me hace falta huevitos Así que me voy a quedar aquí Pillando unas pocas más Venga, ahí está, fuera Esto cae Oh, ahí abajo seguro que había algo, tío Ahí Ahí abajo seguro que había algo Mira, mira, mira Como eso de ahí abría más o menos, ¿sabes? Venga, vamos por aquí Esto cae ahí Un poco de mal rollo Todas estas cosas cayendo, ¿eh? Es que me da toda la impresión De que me va a caer algo en la cabeza ¿Sabes? Vamos Vale, vale Pues la hemos conseguido Oh, no, 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 tío Si voy para atrás ¿Vuelven a caer? Dime que sí Ostias Qué rabia, tío Pues el de ahí arriba ya no lo pillaríamos Bueno, da igual Tampoco hemos pillado todo, ¿sabes? O sea, que da igual Vamos rapidito Ostras, ostras, ostras Ostras Vamos con más leche, ¿eh? Madre mía Hemos tenido que llevar la llave Hasta el final del nivel, ¿eh? Oh, ¿qué hay que hacer aquí? Popping balloon Vale Vale Tengo que darle un culazo, ¿no? Hasta encontrar el que tenga algo Algo bueno Vale, va este nada Oh Te gané, Bandit Hala, pa' mí Pues esto sí que he visto Rejugando con el emulador Para ver si Lo de los fallos O sea que os decía Ya he visto cómo se usaba Lo de los power-ups Que consigues en los minijuegos Y me lo pasé Entre los Super Nintendo Cuando era un crío Sin saber usarlos, tío O sea, claro No tenía ni idea O sea, era en plan de Bueno, pues hala Vamos a jugar y ya está, ¿sabes? No sé pa' qué es esto De los bonus Pero bueno Y es que en mitad de la partida Puedes usarlos O sea, no tiene ni Pero es que Vamos, ni la más mínima idea, ¿eh? Venga, vamos aquí Y ya de paso lo enseño, ¿vale? Porque tengo que tener unos cuantos De los otros niveles Venga Del béisbol O sea, simplemente es darle A estar Y aquí abajo ¿Veis? Tengo distintos Power-up Por ejemplo Que me dé Diez Diez estrellitas Esto de aquí No sé pa' qué Vamos a usarlo Y salimos de duda Vale, suena ahí como Pluf Y ya está O esto no podemos Estos eran muy buenos, tío Ven aquí anda ¿Esto pa' qué era, tío? Esto era pa' darle así o algo ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! Creo que puedo hacer algo con el huevo, ¿no? Sí, vamos a pillarlo y ya está Vale, pero esta gente Si le saltan encima Así que No, no, no los matas tampoco Ah, bueno Con varios toques, sí Y con un culazo grande También, ¿no? Vale, 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 vale Perfecto Esto sí que te la devolvían En plan, mira, mira A ver, a ver ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, mira esto, tío Es que tengo, tío Un montón de detallitos molones Pero, por cierto Me estáis preguntando mucho Que por qué no estoy grabando La serie con cámara Si os digo la verdad Porque no me apetecía Poner la cámara Cuando grabar el primer vídeo Y mira Al final ya Por los grabos todos iguales Eh, por cierto Estos de aquí Me los puedo cargar, ¿no? Ahora, ahora, ahora No, no, no puedo hacerles nada Yo pensé que sí, tío Pero simplemente Se quedan ahí como Como chof Pe, pe Wow, wow Esa está cerca, ¿eh? Vale Toma Eh, se queda ahí como Se queda como chafado Me hace gracia Vale, esto es Una enredadera de esas, ¿no? Vale, bien, 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 bien Pe, 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 pe Pe, pe Pe, 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 pe Es que la música me flipa, tío Vale, ni nada, ¿no? Es que está ahí en plan de Uy, aquí habrá algo, ¿eh? Vale, pero aquí, ¿qué hay? Uh, varios caminos Para empezar Varios caminos hay Vale, vamos a ir por el que nos pide, ¿no? Vale, me pide que vaya por aquí Como si pudiera yo Correr por ahí encima ¿Sabes? Y de aumento no puedo O es que si pillo Lo que tiran esta gente Igual sí O algo A ver ¡Tírame algo! ¡Tírame algo, loco! Pues no, no me tiran Ahora no Ahora te puedes ir a tomar por saco, ¿no? Porque eso es un pinchito, eso No es otra cosa O sea, es que sale como si pudiéramos ir con el Con el Mario este loco, ¿sabes? Ahí estamos, fuera Con el Mario de la De la estrellita esa, ¿sabes? Porque sale como un cartel así como Como para que corras por la pared, ¿sabes? Vale, vale ¿Aquí qué pasa? Este que nos cuenta A ver Toca una superestrella Para convertirte en el Mario A la I para hacer un dash ¿Cómo, cómo? Espera, espera, espera ¿What? ¿What? Espera, espera, espera Esto es super Dale Ahora es un dash O sea, supongo que sea para correr más Y flote del aire Con la I Bueno, vamos a Vamos a probar, ¿no? A ver qué dice esto Vale, por aquí no está Estará por aquí abajo Imagino, ¿no? Porque Mucho coge la superestrella Pero aquí no hay superestrella Ni nada, tío Vale, vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Está ahí Esto baja Píllala No veo que haga nada con la I Pero bueno No hace absolutamente nada Ya lo digo, ¿eh? No hace absolutamente nada Vale Sí, sí, lo de flotar Ya lo sé, ¿sabes? Lo de flotar ya lo sé Vamos, corre Ni cago la heche Vamos Bueno, ya está Ya salimos aquí No pasa nada Uf No sé si podría haber hecho algo más, ¿eh? Ahí estamos Me encanta lo del pato de Bable, tío Además que mola porque te ayudan, ¿sabes? Está aquí como si te fueran a molestar Pero realmente es más bien lo contrario Con esto sí que hay que tener cuidado Porque te empujan, ¿eh? Son unos perros de la hostia Uf, menos mal, chaval Bueno, mire, mire Aquí vamos a hacer La jugada maestra Espera Oh, no la ha pillado bien Vale, tengo que esperar a que esté Ahí justo abajo Ahí estamos Y ahora yo me pongo aquí La pena es que se ha quedado Una moneda de las buenas Oh, qué pena, tío Bueno, no pasa nada Cómo mola, tío Eso no ha pasado Oh, esto era Vale, vale Este era el melón que congelaba, ¿verdad? Sí Toma, toma Bueno, el melón es una sandía Más bien, pero bueno Ya me entendéis Oh, oh, oh Esto no me he acordado yo Que estaba aquí Vale, vale, a ver Tenemos que ir por aquí Dentro, vale, vale Estaba yo pensando en plan ¿Por dónde hay que ir, tío? Vale, por aquí Aquí hubiera algo seguro Míralo, míralo, míralo Uf, solo me queda este huevo, tío Pues voy necesitando huevitos ya, ¿eh? Eso significa que tengo todas las Sí, sí, tengo todas las estrellas, tío Pero monedas ya os digo yo Que no las voy a pillar todas, ¿eh? Porque me da sensación De que me he dejado una ahí atrás Oh, perfecto Huevitos Huevitos Vale, ya está Ya tenemos todos ¿Algo por aquí? No Vale, vale Espera, espera, espera No voy a estar tan rápido Anda Aquí ha salido un floripondio, ¿no? Vale, bien, bien, bien Vamos por aquí Toma, ya os dije Que no voy a pillarlo todo ¡Ay! El ratoncito este Que robaba los huevos ¿A dónde ibas tú? ¿Me ibas a quitar un huevo? ¡No, no, no, no! De eso nada, chaval De eso nada, chaval Ven aquí Maldito ratón asqueroso Roba huevetes Como lo pille, verás Ahí tienes Con rebote y todo Además que son unos guaros Porque se meten como Como debajo De los boquetitos esos Para que no le pilles ¿Sabes? ¡Eh! ¿Me cago en la leche? Estoy por pillar a uno, tío Venga, ya está Como pilla a otro, verás Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿No vienes? ¿No vienes? ¿Qué te voy a dar con la sandía Esta que congela? ¿Vas a flipar? Madre mía Por cierto, muchos me estáis pidiendo Que hagan los vídeos Un poquito más cortos Porque os parecen quizás Un poco largo Y queréis que la serie O sea, me lo habéis dicho tal cual Los vídeos están siendo Un poco largos Y queremos que la serie Dure más Es como, bueno, pues no sé Ya veréis, chicos O lo hago de tres capítulos O lo hago de dos en dos Para que sea siempre Empezar y acabar Un mundo O ya veréis Cómo lo hago, tío Porque es que otra cosa No se me ocurre, ¿sabes? Es que si lo hago de tres en tres ¿Sabes qué pasa? Que habrá algún capítulo Que igual cuando lleguemos Al final del juego Yo qué sé Igual tengo que hacer un capítulo Que es un nivel ¿Sabes? Es como un nivel No lo veo, eh ¡Eh, tío! ¡Baja! No quería bajar Voy a tener que hacer otra Bueno, pues voy por arriba, ¿no? Ya está Total, ya hemos cogido lo interesante Vamos por arriba Ya está Me encanta como se le echafa La cabeza contra la pared Contra el techo Es brutal Vale, ya tenemos dos caminos Aquí va a ser un ratoncito Lo sabéis, ¿no? Porque mira, mira eso de ahí Mira los ojitos Vale, ¿qué hay? ¡Eh! Ese ratón era un poco distinto, ¿no? O es cosa mía Vale, vale, vení aquí Vale, bien, bien, bien Tenemos veintinueve ¿Sabes? Por un poquitín Vale, por aquí Otro ratoncito Por aquí, bicho de estos pesados No fuera de aquí, hombre Ya está Ya me lo puedo cargar ¿Ves? Tienen como... Como un cráneo Y la cabeza Por alguna razón extraña ¿Sabes? Vale, esto no lo podemos hacer así ¿No? Hay que darle sin más Vale, pues estoy sin huevitos Así que los ratones Pues no sé qué quieren ¿Sabes? Ya está Ya tenía que venir El ratoncito de narices A quitarme Mis floripondios, tío Menos mal que este Me va a dar unos pocos Venga, dame Vale, ya está, ya está Todo lo que me va a dar Son monedas Podría darme monedas rojas Estaría muy bien, señor No sé si es que abajo Hay algo, ¿eh? Uy, hay una bajada Lo que no sé A dónde vas, ¿sabes? Uh Ahí estamos Ese era para que no me pillara Te la lanzo con efecto, amigo Vale, este nivel Es larguito, ¿eh? Este nivel Madre mía Esto es lo que os dije Que habrá niveles Que son cortitos Y otros que no tanto Vale, pero aquí no puedo hacer nada Ahora mismo, ¿sabes? Básicamente Porque no tengo No tengo ningún huevito Mira, ahora sí que podemos Ahora, ahora sí No le hemos dado ¡Maldita sea! Ya está Ahora ya me puedo ir Y esto me lo llevo Por si acaso me voto ratoncito Ratoncito Bueno, o para este también Vale Venga, vamos, vamos Esto tiene que ser al final del nivel ¿No? Madre mía Este nivel era largo, largo ¿Eh? Hostia, chaval Tiki, 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 tiki Plof Oh Vamos con el bonus Pe, 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 pe Venga, cinco ¡Dios! Por, por, por Tres monedas asquerosas, chaval Venga, a ver ¿Qué nos toca? Vale, este es La máquina de traga perras, ¿será? O algo así Es que no sé cuál es Eh A ver, esto de aquí Ah, pues ya está Abre uno y ya está Fuera Oh, pues Cuidado que hay tres kame, ¿eh? Poca broma, chaval Y estaban los tres juntitos, ¿sabes? Vale, no sé qué hacer si Hacer eso de dos niveles Que claro, si hacemos dos niveles sería O sea, vamos a hacerlo con este otro tema entero Sería Un vídeo Dos vídeos Tres vídeos Y cuatro vídeos por Por un mundo, digamos Porque si no es que Es lo que me he dicho Que igual No es que se va a hacer algo Porque os entretenéis viendo el vídeo Pero que no queréis que acabe el juego Tan, 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 tan rápido Pero bueno Ya veré cómo lo hago, chicos De momento Mira, vamos a hacer una cosa Como este vídeo se ha quedado un poquito más larguito Vamos a Por el segundo nivel, más que nada Voy a hacerlo así Voy a hacer estos dos vídeos Y ya me decís vosotros Qué os parece Si os gusta más con dos vídeos Voy a intentar a ver si me acuerdo Poner una Una votación, ¿vale? Arriba Y me decís si preferís A dos niveles O a cuatro A tres no voy a hacerlo Porque si no se nos va a quedar algún nivel Algún mundo cojo En plan de Que quede un Por hacer un nivel Para conseguir el El último castillo O que en el último mundo Tenga que hacer un vídeo De un solo nivel Que me parecería muy ridículo Así que Vosotros me decís, ¿vale? Si os parece mejor O como lo veis Así que nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado A ver, dadle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!